Muy buenas a todos, bienvenidos a este videotutorial que más que para vosotros lo hago para mí para acordarme en un futuro cuando necesite esto Porque quiero que veáis esto de aquí, mirad esta barbaridad, coge el tío este modelo, selecciona ahora todas las caras, le da aquí a hotspot al botón Y todo un brapeado de puta madre en un momento Y si os estáis preguntando qué tipo de barbaridad es esta, pues por eso he aprendido a vender ayer y de hecho todo esto lo hice más o menos ayer para ver cómo iba Y vamos a ver cómo podemos hacer esto nosotros mismos Lo primero que necesitamos es el código de esto, que es un plugin para Blender y también necesitamos obviamente el programa Blender, que es un programa gratuito Le dais a code, aquí cuando le deis al link, que lo pondré en la descripción, le dais a download zip y esto te descarga todos estos archivos de aquí Luego todo esto, pues obviamente yo me lo he puesto aquí en C, Dreamaway y aquí está lo que me he descargado Perfecto, vale, pues eso por una blanda, ¿qué es lo siguiente que necesitamos? Pues necesitamos Blender Abrimos Blender y aquí tenemos al amigo Blender, voy a hacerle New File General Y honestamente no sé mucho de Blender, lo abrí por primera vez ayer, solo que sé que el botón derecho del ratón hacia adentro como que rotas Y zoom y con el shift paneas, ¿vale? Con esto ya te puedes mover más o menos y tiene como dos modos, modo objeto y el siguiente modo es el edit mode que es como el edit poly y el 3D Mac que es donde yo estoy acostumbrado a trabajar Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es irnos a edit, preferences y en addons tenéis que darle a install y aquí os buscáis el addon vuestro En mi caso está en Dreamaway, Dreamaway Master, le dais a install addon, ¿de acuerdo? Y una vez lo tengáis instalado, aquí por ejemplo le digo Dreamaway, lo tenéis que activar aquí activando el cacharrito este y ya está Y con esto ya hemos acabado aunque parezca mentira Solo os diría una última cosa Aquí dentro del Dreamaway, si lo extraéis todo, ¿vale? Veréis que hay un example atlas que es esta textura de aquí Que es muy guay para lo que tenemos Y aquí está la magia de lo que hace Porque lo que hace esto al final es le asigna esta textura a un plano, ahora lo veremos Y le roba UVs intentando hacer quads Entonces vamos a hacernos una cosita, ¿vale? Vamos a cogernos primero este de aquí Vamos a darle todo al tabulador con esto seleccionado, así en naranja Y vamos a hacer esto un poquito más interesante, por ejemplo Voy a seleccionarme esta herramienta de aquí Voy a seleccionar la cara Voy a cogerme esta cara Voy a hacer así Voy a estirar un poquito aquí Aquí un poquito más Vamos a hacer algo con cierta complejidad Más que nada para ver lo que estamos haciendo, ¿no? Voy a hacerme algo así Y aquí le voy a hacer... Que sé, le podemos hacer un inset aquí Todo esto lo aprendí ayer No tengo ni idea todavía de cómo va, ¿vale? Pero vamos a hacer algo raro por aquí ¿Vale? Algo a... Es que no sé, algo así, ¿no? Vamos a moverlo esto un poquito más recto Pero algo así Algo así, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora vamos a hacer el segundo objeto que necesitamos Que este es el importante Vamos a irnos aquí Vamos a darle al tabulador otra vez Y dentro de Object Mode Vamos a darle a Add Vamos a decirle Mesh Y vamos a darle a Plane Y esto, pues, obviamente Lo que nos ha hecho es Nos ha añadido aquí un bonito plano Y lo vamos a mover El plano este Vamos a ponerlo por aquí Y la gracia del plano este Que tiene que estar escalado A más o menos el tamaño de las caras de este Pero para escalarlo Es mejor En vez de escalar el objeto Leí que es mejor escalar la cara directamente O sea, que entramos a Edit Mode con el tabulador ¿Vale? La herramienta de escalar Y aquí mismo Hacemos el planito así grande Más o menos Que tenga como el mismo tamaño del objeto Que vamos a umbrapear ¿De acuerdo? Vale, ahora ya con esto ya casi hemos acabado Ahora esto es tan fácil como Le damos a Le damos aquí Al Material Properties Y le damos Nuevo Material Y ahora Tenemos que venirnos aquí A Base Color Y le damos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Es que esto lo vi ayer ¿Dónde estaba? Sky Texture Image Texture Le damos a Image Texture Le damos a Open Y nos vamos a nuestra textura En este caso yo tenía aquí Dream UV ¿Os acordáis que lo he extraído, no? Dream UV Master Y aquí tenemos el Example Atlas Y se lo seleccionamos Y no ha pasado nada Eso es porque estamos en No Shader Le damos aquí A esta bolita Y ya vemos nuestra textura Y ahora viene la gracia Ahora viene la gracia del invento Porque este material Que es el Material 001 Vamos a darle al Tabulador Vamos a irnos a este objeto de aquí Y se lo vamos a asignar aquí Y vamos a decirle que este También queremos el Material 01, ¿no? Y ahora como veis Tiene el mismo material Vale, pues ahora Súper, 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 súper sencillo Cogemos el plano este Tabulador Y ahora esta herramienta de corte Porque digo Hostia, ahora para hacer estos cortes precisos por aquí Porque hay que cortar la geometría Y Blender se ve que mola bastante Le damos aquí a la herramienta de Loop Cut Y fijaos que ya el cabroncete me lo pone aquí Y esto es porque yo puedo arrastrar click and drag Y si no Me pone el corte directamente ¿Veis? Uy Uy, la he liado, la he liado Me pone el corte directamente Donde yo quiero Es decir, en el centro de las bisectrices Por ejemplo, le puedo dar aquí Corte Le doy aquí Corte Y esto me lo hace El capullete como bastante automatizado ¿Veis? Que ya va coincidiendo Vamos cortando 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 Voy a hacer un poquito de zoom Corto 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 Y corto Y ya tengo todos los cortes hechos Y ahora Esto es lo que me vuela la cabecita a mí Vamos a seleccionar ahora el otro objeto ¿Vale? Vamos a seleccionar este de aquí Vamos a poner la cámara bien otra vez Bueno, de hecho ya estaba bien así ¿No? Vale Vamos a seleccionar este objeto aquí Con el tabulador Acordaos siempre ¿Vale? Y vamos a darle otra vez al tabulador Para entrar el Edit Mode Y aquí le vamos a dar esta flechita Y cuando le doy Aquí me aparece Dream UV Que no veas lo que me costó encontrar esto El otro día Le damos a Dream UV Me aparece esto Y aquí aparece Atlas Object Hotspot Y sale así como No existe, ¿sabes? Y le tenemos que dar aquí a Plane Y le decimos que el Atlas Object que queremos usar Es el plano que justo acabamos de crear Y ahora tan fácil como seleccionar las caras Que queremos hacer En este caso, por ejemplo Selecciono la herramienta de cara Hago Control-I Y Control-I Es seleccionar Inversion Me selecciona todas Y ahora le doy a Hotspot Y ya está Ya tengo el objeto bien embrapeado Y de hecho Mola bastante Porque por ejemplo Puedo decirle Oye, mira Que aquí Esta cara de aquí La quiero embrapear sola ¿No? O sea, quiero Solo embrapear la cara esta de aquí A ver Uy Ay, que estoy poniendo cortes Un segundo Voy a mover Vale Esta de aquí Quiero que sea Hotspot La misma Pam Y me lo hace así Venga, va Esta es la misma O No, mira Ahora quiero Que esta sea una sola Hala Ya me lo pone Con el borde bien hecho ¿Veis? Y aquí Pues tres cuartos de la misma Por ejemplo Yo puedo decirle aquí Oye, aquí quiero dos Quiero una aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Hala Y listo ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque a mí esto Me lo pone bastante dura Esto, a ver La verdad Si es Intenta cuadratizar O sea Aquí por ejemplo Veis que hay un poco de stretching Pero bueno Es normal Esto al final Deberíamos ponerle algo de geometría Y tal Pero oye Que es automático Que es un botón Y ya tienes esto bien embrapeado Y ahora viene aquí Una cosita Que os voy a dar gratis También Pero dices Hostia Pero hoy si quiero usar otra textura Carlos No pasa absolutamente nada Porque ayer me entretuve Y cogiendo el mismo atlas Este de aquí Cogiendo exactamente El mismo atlas ¿De acuerdo? Cogiendo exactamente El mismísimo Mismísimo atlas Me hice lo siguiente De aquí Y esto también Os lo voy a dar Esto al final Mirad Tenéis Mitad cuadrados ¿No? Aquí lo podéis cambiar No sé Usarlo como más Que a lo que queráis Aquí los otros cuadrados Y muy importante Aquí dos píxeles De lo que van siendo Las juntas Entonces el V Iría por este píxel De aquí en medio Todo el rato ¿De acuerdo? Y esta es una textura 4K que tenéis Entonces por ejemplo ¿No? Es tan fácil Como nos podemos ir aquí Y le decimos Por ejemplo Inner shadow Y se lo hago más grande Le pongo más size ¿No? Y con esto ya puedes Empezar a hacerte aquí Tus texturitas Y tus cosas ¿De acuerdo? Fácil Y súper Súper simple Esta textura También os voy a poner Un link En la descripción De este vídeo Y bueno Con esto ya acabado Ahora que he aprendido A hacer el proceso Esto Ahora lo que tengo que hacer Es aprender Blender Sobre todo Muy importante El truco Este modelo Tenéis que escalar La cara dentro del modelo No el modelo en sí Y las caras Tienen que ser más o menos Del mismo tamaño De las caras Que queremos unbrapear Si el plano Este es más pequeño No nos servirá Y aquí lo tenemos Unbrapeado Y listo para usar Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.